Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Pero al rico jamás me lo miró Si señor, aquí venimos con la monta de querido grupo Y quien la metió la mano parece que se columpea Va a poner la escuela Muerta señores Ahí sale la vuelta al jinetes Botanilla Y todo el ojo del huracán Ahí está la vuelta de mi vuelta, mi vuelta Ahí está la revuelta señoras y señores Hacia la izquierda Una mano en el pretal Botanilla Y el de Colima sigue en el reparo En la costura el toro pierde el equilibrio Y ahí está, eso Ahí lo tenemos Miren más al ritmo del sombre Esta banda cierra Tiene en el callo el primer cabezal Ahí lo vemos Onde viene el segundo cabezal Para que puedan buscar la bajada Este Quinete Botanilla De Colima